He visto una luz, hace tiempo Venus se apagó He visto morir una estrella en el cielo de Orión No hay señal, no hay señal de vida humana y yo Perdido en el tiempo, perdido en otra dimensión Soy el capitán de la nave, tengo el control Llamando a la tierra, esperando contestación Soy un cowboy del espacio azul eléctrico A dos mil millones de años luz de mi casa estoy Oh, 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 oh Oh, 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 oh Quisiera volver No termina nunca esta misión Me acuerdo de ti Como un cuento de ciencia ficción No estoy tan mal